What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Llegaron los Rule Breakers ¿Por qué subí al mercado? ¿Será que bajará pronto? ¿Qué contenido podemos esperar estos próximos días? Hay un SBC de Rule Breaker filtrado ¿Y qué tips de tradeo recomiendo para que ganen sus moneditas? Mucho de qué platicar, así que vámonos por partes Como dice el escuartizador Si no te gusta tradear, quieres vender o comprar monedas U7Buy es tu opción Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Repasemos rápidamente el contenido de este viernes En primera, un sobre bastante malo Es un jugador de oro 83 o más Se puede hacer en Rivals o en Squad Balls Pero aquí te pide que de Bundesliga, de la Serie A, de la Premier League, de la Liga Tiene el tiempo o sale solo Adelante, pero tampoco son grandes sobres Ahora, tenemos a Paulinho Que este se desbloquea en Amistosos Online Paulinho Rule Breaker Que tiene 4 de skills, 3 de pierna mala Muy buen ritmo Aunque es engañoso Estamos viendo justamente que dices Ay caray, pues 93 de ritmo no está mal Pero está desbalanceado Disparo, pues muy buena potencia de tiro El pase, pues hay 2-3 El regate, 2-3 Y el físico Pues está a min a 81 Yo creo que esta carta tampoco es obligatoria De revulsivo, pues de revulsivo está Diaby De revulsivo está Dama Traoré Entonces, bueno Ahora sí que habrá que probarlo Pero a mí no me llama la atención En SBCs sacaron un desafío de recién llegados Que solamente te da un jugador intransferible de oro No lo recomiendo A ver, no está caro Pero está difícil que toque un jugador interesante Si fuera una mejora de oro Y transferible Otra cosa estuviéramos hablando Y salió un jugador de la Liga Francesa Es Favre O bueno, ¿cómo se pronuncia francés? Favre 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 Favre, bueno Este medio derecho de Olympique de Lyon Que ojo Puede jugar de MSO Yo creo que es su mejor posición Porque un banda con 87 de ritmo Yo no lo usaría Alto medio Es zurdo 4 de skills 3 de pierna mala Ritmo desbalanceado Pero para bien Tiene mucha aceleración El tiro Nada sorprendente Buen pase A mi parecer El regate A ver, ni siquiera es un tipo tan alto Entonces yo esperaba mejor regate Y el físico Pues normal Ni siquiera tiene el tiro de calidad Aunque bueno Este año no es tan indispensable Ese rasgo ¿Cuánto vale? Favre Favre Pues bueno Vale cerca de 40 mil monedas Hasta ahorita este año Siento como que la liga francesa No es tan usada A menos de que tengas Que los Quimpe Que los Neymar Que los Mbappé Yo a este jugador Lo definiría Como SBC Carnada No está caro No es mala carta No es el mejor Ni de lejos Y luego mucha gente se lo hace Porque está barato Entonces yo no lo recomiendo Guárdense sus 40 mil monedas Para próximos SBC Hablemos de lo mejor y lo peor Del equipo Rule Breaker De los rompetangas Romperreglas Los de la banca No me llaman la atención Godfrey Para ser el central Que se me hace súper caro Y bueno Frankowski Tiene que haber siempre En cada promoción Cartas F Luego Jesús Navas Que si le subieron el físico Tiene 88 de stamina 72 de fuerza Piqué Le subieron bastante rico Las stats A Piqué Que le bajaron El tiro Mira Me sirve Le pusieron mucho ritmo Mucha defensa Mucho físico Este Piqué Yo creo que Si se adapta mucho Al meta de este año En FIFA pasados Cuando chetaban a Piqué No sé Tiene animaciones O el tipo de cuerpo Que a ver No es el más ágil Claro Pero roba mucho el balón Yo quiero pensar Que este Piqué Igual va a ser bueno Por lo menos Mejor que en la vida real Si Bonucci Tato Mori Oro No sé qué tan bueno sea Ojo Los links que tiene Son interesantes Buta Descarte Herrera Descarte Está muy difícil de linkear Pero yo ya Me compré un Herrera Porque está al mínimo Mi HH Phillips Que tiene medio alto Me gusta Como Vamos a checar rápidamente Me gusta como Contención defensiva De la Premier League Porque luego dicen Ay necesito Un medio centro defensivo De la Premier League Y entonces por ejemplo Está Kanté Yaya Tobré Está carísimo Y poco más O sea no hay muchas alternativas Como medio centros defensivos Luego Saha Que creo que Saha Puede ser lente Ojo ahí Ojo con Mi Saha Vamos a checarlo rápidamente Tiene 5 de skills 3 de pierna mala ¿Qué fue lo que le bajaron? Regate Y defensa Pero bueno No está nada mal Efectivamente Se supone que Puede ser lente Ahí con Un arquitecto Luego Está Nabil Fekir Que conserva 4 y 4 Igual una carta Bastante cara Edin Seco Que tiene 3 de skills 5 de pierna mala Si les gusta Jugadores tipo Haaland Va a ser una bestia Yo creo El problema Es ese pase Que también Haaland Tiene pésimo pase Y Cristiano Ronaldo Que sigue extinto Cuando estoy grabando Este video Rango de 2 millones Si sale muy guapo Sonriendo Lo que tú quieras Pero Le bajan el tiro Y le suben Todas las demás stats Ahora Estamos viendo Que la principal diferencia Es el regate Uno tiene 77 de agilidad Y otro 79 No hay gran diferencia Pero El Rule Breaker Tiene 80 de balance Y el oro Tiene 67 Aún así Yo no pago 2 millones Por el bicho Si debe ser muy bueno En tema de movilidad Pero todo lo demás No creo que valga La pena Esa diferencia De 2 millones De monedas Este es el equipo Rule Breaker A mi me parece Bastante malo Quitando a Ronaldo Yo me quedaría Con Saja Con Fekir Y con Philips Porque centrales Ya tenemos muchísimos O sea Piquen no es mala carta Y el evento Que por cierto Les recomiendo No está de más No está de más Que se compren Un Herrera a descarte Que se compren Un Buta a descarte Que se compren Un Frankowski a descarte O sea No paguen más De 11 mil monedas Claro Van a pedir Rule Breaker No se sabe Pero no hace daño Pero a grandes rasgos Este evento Empezó Bastante flojo Bastante mal Y eso agrégale Que bueno Solo metieron Rondas Por así decir Un límite De 10 sobres De 50k En cada cuenta A ver Los puedes abrir No es que te lo regalen ¿Y qué pasa? Pues bueno El mercado se ve afectado Y ojo Todavía no meten El sobre de Prime Gaming Que por cierto Si tienen Twitch Prime Pueden canjear este sobre Me imagino que en los próximos días Ya se va a poder canjear Y acuérdense Tienen una sub gratis De Twitch Con Amazon Prime Yo nada más les digo Ahí Claudeño 10 Dicen que les puede tocar Algo bueno Si se suscriben al canal Y luego abren su sobre de Prime Gaming Pero por ejemplo No metieron este sobre De 50k Y que te regalan Un sobre De puros jugadores de oro Y uno brillante Tampoco este El Premium Gold Players Pack Plus No sé si lo Puede ser que lo metan este sábado Puede ser que llegue este sábado O este domingo Y por lo mismo Como no hubo tanto pánico Como no hubo tanta oferta Y el equipo es bastante malo Tuvo impacto En el mercado Vamos a ver Algunas cartas Por ejemplo Cristiano Ronaldo Que bueno Esto es clave Porque es una carta bloqueada Está muy cara Y siempre sucede Algo similar Con los jugadores Que van a sacar una carta Muy buena Pero Sabemos que Por ejemplo Si Mbappé Va a sacar una carta especial Va a estar carísimo Lo mismo Neymar Lo mismo Haaland Lo mismo Los jugadores tochos Los que todo mundo usa En equipos top Entonces ¿Qué pasa Cristiano Ronaldo? Empieza como medio El pánico De que Bueno Si va a salir Rule Breaker Y a ver si no meten rondas Aunque esta carta va a ser bloqueada ¿No? Y entonces Antes de contenido Que esto lo platicamos Llegó a subir un poco Kung Fu Champions Ahí como 4.50 Se acerca a la hora de contenido Te baja como a 4.30 Y al estar extinto Su nueva carta Y estar carísima Y este jugador Estar bloqueado Pues te sube inclusive A 4.80 Lo mismo No sé Vamos a checar Cartas Meta No me gusta checar Muchos oros Porque están Vamos a ver Roto de Knockout Vamos a ver Roto de Knockout No me gusta checar oros Porque esos si se pueden ver Afectados Porque salen en sobres Pero por ejemplo Los Roto de Knockout Que platicamos Justamente en el video anterior Lemar El jugador Más usado De todo este evento De Roto de Knockout Hay un poco de pánico Se encuentra por ahí De 83.000 monedas De repente La gente se da cuenta Que Pues prácticamente No hay oferta Que esta carta Está fuera de sobres Que el equipo Roto de Knockout Es mejor Que los Rule Breakers Y te sube Hasta 100.000 Monedas Lemar Lo mismo No sé Pierre-Emerick Que estamos viendo Que delanteros No hay muchos Es Seco Y Cristiano Ronaldo Vamos a ver también A Rafinha Que esto también Lo platicamos El día de ayer Vayan a ver los videos Chicos Para que no se pierdan Ninguna actualización Suscríbanse a este canal Para que Esos tips Los puedan aprovechar A Moamelland De repente Cae un poco de pánico Baja a 3.80 3.90 Y lo mismo Ronaldo está extinto Seco si es bueno Pero nada que ver Esta carta Era rara Y De 390 Más o menos Te sube Casi a 450 Que esto creo que es un snipe Porque realmente está como 4.60 4.70 Otro jugador Que Yo lo platicamos En el video anterior Es Rafinha Por más de que el Barça Prácticamente está eliminado Ahora Si lo eliminan Matemáticamente va a bajar más Pero De aquí a que llega ese partido Puede subir en el hype Rafinha Que es el segundo jugador Más usado De lo roto en Oca Siempre fíjense Si quieren invertir En una carta promocional Cuántos partidos Lleva jugados Que ahorita les voy a enseñar Cómo Cómo saber eso Pero por ejemplo Rafinha Es una carta Que yo la vi en el mercado Justamente cuando yo compré Unos De cada partido En una carta rara De 190 Más o menos Lo mismo Llega el contenido La gente se da cuenta Que no es gran cosa Y de 180 Te sube como a 2.10 El tip que les doy Se van a Players en Foodwin PGP Ordenan por juegos Y aquí pone la versión Que ustedes quieran Y por ejemplo Lemar por diferencia Fue el más usado 115.000 Rafinha 68.000 Y yo compré Algunas cartas Es lo que platicamos En el anterior video Yo les dije Pues mira Mi idea Mi plan Va a ser este Comprar cartas bloqueadas Yo no compré cartas oro Probablemente algunos oros Si subieron Pero yo me enfoqué En jugadores Fuera de sobres Por ejemplo Un Kiotroikono Sala Yo lo llegué A comprar Cerca de 300.000 monedas Eso fue un snipe Creo que ha sido Mi mejor snipe Este año Le habré sacado Como 150.000 monedas Yo creo que A ese Sala Madre la Bueno Mira ya está 500 No pasa nada Yo gané monedas Al final de cuentas Esta carta Llegó a costar Cerca de 430 Pero que hubiera pasado No sé Si yo me la hubiera aguantado Un poco más Probablemente hubiera bajado Al final Profit es profit Les digo En mi caso Yo lo vendí Yo lo vendí Un poco más barato Porque yo estaba feliz Con el profit Pero tal vez Si me hubiera aguantado Esa carta Le hubiera perdido 15k Esas 15k Que en este escenario Le perdí Por así decir Que no le perdí Porque le gané monedas O que pude haber generado Todavía más Luego por avaricioso Uno termina perdiendo Pero por ejemplo Sale una carta Súper rara No hay ningún Extremo derecho Esta semana Con los Rule Breaker Y es bastante mal equipo La gente que paniquea Salá Que costaba 4.30 Pues ya está cerca De 500k Monedas También me enfoqué En cartas héroes Como ahí ven A Forlan Me enfoqué Ahí en Rafinha Que también les dije Lemar Cristiano Ronaldo Que lo compré Cuando la gente Lo paniqueó Y Algunas cartas Que también compré Medias Que ahorita Vamos a platicar De eso Esto que sucedió En el mercado Para que lo tengamos En cuenta Pasa cuando El contenido Es muy malo O sea De SBC Fibre Paulinho Ronda de sobres Solamente metieron Los de 50k Y ya No metieron más Y el equipo Es bastante malo Entonces la gente dice Oye pues Es mejor Lo roto de knockout Es mejor Salá Es mejor Haaland Especial Y entonces Salen a comprar Porque además Acuérdense Entran muchas monedas Al mercado Cuando hay evento Y la gente abre Con FIFA Points Y además La gente tiene que jugar Food Champions Porque además Esta semana El equipo 4 Los rojos Son bastante buenos Y hablemos Ahora si De filtraciones Que falta por salir Y que podemos esperar De contenido Este sábado Sábado De pelotas Bueno ya sabemos Que Chicharito Está filtrado Por Sheriff Ojo Aquí no especificó Si va a salir En SBC Si va a ser Parte del mini lanzamiento O hasta el equipo 2 Pero bueno De que tiene que salir El Chicharito Debe salir Ahorita Sheriff No se ha equivocado Con ninguna filtración De FIFA 23 Simplemente Es esperar Luego Riveri Que también Estaba filtrado Aquí si nos dice Que va a formar Parte del equipo 2 Si Habría estado Muy chetado En el mismo equipo Riveri Y Cristiano Ronaldo Y por otra parte Tenemos Otra filtración De un buen jugador En SBC Ustedes Ya se lo saben Tenemos nada menos Y nada más que Exclusiva La exclusiva Del Real A Madrid David Alaba Fue añadido Para llegar Como Player Pick De Rule Breaker Que bueno Los que no saben Más o menos De como que Player Pick Es Haces un SBC Y al final Tu decides Es un Player Pick Por ejemplo No se si van a Si Sheriff Ya sabe algo De las stats No creo que sean oficiales Y no se si realmente Le van a bajar Esta stat Y otra Le van a subir Pero por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Tiene el mismo ritmo Tiene el mismo Disparo Tiene el mismo pase La diferencia Es que por ejemplo Uno tiene Más defensa Y otro tiene Más físico No sabemos Si realmente Eso va a suceder Ahora En este caso Pues obviamente Elija el de más defensa Yo para que quiero físico Pero la pregunta ¿Cuándo puede llegar A Lava? Porque este viernes Estuvimos a Fibre A Favre Yo creo que este sábado Probablemente Llegue su SBC Yo creo que también Van a meter Una especie de SBC Como que Últimamente les ha encantado Meter SBCs diarios Pero que te dan Un jugador de oro O sea A ver si nos meten Una mejora de oro Transferible El sábado Junto con a Lava Porque estuve viendo Semanas pasadas Era por ejemplo Con los rotos Knockout Fue Dan Yuma Que bueno No fue rotos Knockout Pero fue Carta Moment Y Thiago Silva Fue con los One to Watch Entonces Los sábados Si suelen meter Un SBC de Ecuador Por eso a Lava Es posible que llegue Este sábado O si no el domingo O en los próximos días A más tardar El lunes Pero bueno Lo que va a suceder Con el mercado Yo creo Que va a ser lo siguiente De viernes en la noche Baja el mercado Dependiendo de cuando Estén viendo ese video Si son de Europa Ustedes están viendo El video ya El sábado en la mañana Pero por lo menos Los viernes en la noche Hora América Empieza a bajar el mercado Porque la gente Algunos sacan Food Champions O venden el equipo Porque no van a jugar Y luego el sábado Suele rebotar Antes de contenido Cuando la gente Sobre todo de Europa Todavía tiene que acabar Su Food Champions Pero Les digo Yo no compraría Gran cosas Todo lo que compré Ahorita prácticamente Ya lo vendí A excepción de Una, dos, tres cartas Por ejemplo Compré unas cosas En Madrid Que yo creo Que lo voy a vender En el hype Habrá que ver Alaba Que tan chetado están Pero Sabemos que tenemos A la puerta Posiblemente Un SBC grande Alaba yo creo Que si sale A buen precio Las medias Tienen que subir No sé si recuerdan Cuando metieron El IF asegurado La semana pasada A mí me parece Un pésimo SBC Y subieron Las medias 85 O cuando metieron A Valverde A mí se hace muy caro Y aún así Creo que subieron Las medias Lo mismo Imagínate que Alaba salga A buen precio Y luego Nos meten Un héroe Un Icono Baby O un Icono Baby Máximo 86 de media La gente La gente Es ansiosa La gente Es ludópata Quiere hacer Esos SBC Entonces creo que Estamos a muy Buen tiempo De hacer Club Stock de media Si tienen Muy pocas monedas Yo me concentraría Solamente en 84 y 85 84 por debajo De 1500 monedas Y 85 Por debajo Están a muy buen Precio ahorita Yo creo que es 5500 A lo que están Ahorita que estoy viendo 5500 me parece Gran precio Las 86 Igual por debajo De 10k Me gusta Que pueden aprovechar Los snipes O las pujas Las 87 Si me gustaría Por ahí Si pueden 12 Las 88 Cerca de 17 Las 89 Como 23 Y pues en la 90 Pues solamente hay uno ¿No? Por ejemplo Courtois estará interesante Porque de Alin con Alaba No es tanto media Y a la vez si Porque pues solamente Hay dos medias 90 ¿No? Y no ya por ahí De 33 Estas cartas Estas Medias Les digo Solamente que tengan Más de 500k Me enfocaría En medias altas ¿No? 87 88 89 No tienen muchas monedas Háganse Clubstock Tampoco se gasten Todas sus monedas En esto Porque yo si creo Que tienen un potencial De Subida Puede haber otro bajón Si el sábado No hay buen contenido Si Alaba está carísimo Y se meten más ronda De sobres Es una posibilidad Hay que tomarla en cuenta Pero donde el contenido El sábado Sea relativamente bueno Puede empezar a subir Un poco Ya sabemos El sábado a la noche Empieza a bajar el mercado Y donde nos metan Un contenido fuerte El domingo Habrá otro bajón De mercado O sea Yo si creo que Tiene que bajar el mercado Venimos de un Ahorita Un estado alto Porque fue mal contenido La gente se dio cuenta Que tiene que jugar Food Champions Y subieron los precios Y luego el sábado baja Y el domingo Dependiendo del contenido Si no sale icono No sale héroe No sale nada Puede ser que baje Pero poquito Si tenemos un contenido fuerte Probablemente Suba otro poco Y pues nada más chicos Vamos a dejar el video Hasta acá El sábado Les digo No espero gran cosa Tal vez metan Una que otra ronda De sobres Metan a lava Metan un SBC Que te de un sobre Medio X Y no sé si Shetty va a filtrar El mini lanzamiento O va a filtrar De que se viene icono O se viene héroe O de plano Nos hace vacío Y que no haya Pánico Pero bueno Un inicio del Rule Breakers Bastante malo A mi parecer Todavía faltan muchos días Falta todavía El equipo 2 Inclusive ya se filtró La siguiente promo Que no vamos a hablar Todavía de eso Faltan todavía Algunas semanas Y también Esta es una inversión Que hablamos en anteriores videos A largo plazo Me gustan también los IF Pero tienes que tener Mínimo unas 500 700 mil monedas Porque estuve viendo Y con Fabre Creo que también Pide IF Entonces Nos siguen dando indicios Yo a Mario Ahora esta carta Cuando saquen Yo creo que Empiecen a sacar SBCs buenos O sea que llame la atención Que pidan 1 o 2 IF Empezarán a subir Pero será poquito a poquito O sea no es como que Ok Alaba pide un IF Y los IF explotan No, no, no Es poco a poco Que la gente Vaya liquidando Sus IFs Porque seguramente Tú tienes 1 o 2 En el club Intransferibles O que los tienes ahí guardado Entonces Es poquito A poquito Les recuerdo Que estemos directos en Twitch Twitch.tv Diagonal Claucinio10 Abajo está en la descripción Ahí de repente jugamos Abrimos sobres Hablamos de filtraciones Pásense Dejen su follow Para que les avise Cuando estamos en Riguroso directo Sin nada más Que agregar Me ayudan mucho Suscribiéndose al canal Que mucha gente Que ve los videos No está suscrita Para que no se pierdan Ninguna novedad Sepan que pasa Con el mercado Dejen su like Aquí en la campanita Dejen un comentario Que tenga que ver Con este video Y ahora sí Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!